Pacho querido Por tus paisajes, qué lindas flores Voy a llorar, grato recuerdo Por tus paisajes, qué lindas flores Voy a llorar, grato recuerdo Vamos, pasiona, sin llorar Mi primo Osvaldo Claros por Pacho Pachirita, no arde en mis ojos ¿Por qué no me miras? Pachirita, no arde en mis ojos ¿Por qué no me miras? Qué delito he cometido Con cantarte esta canción Subiendo Maquicoto, ay de mí recordará Llegando a Molino, ay de mí no llorará Subiendo su pitama, ay de mí no sufrirá Llegando a Pacho, ay luchito ya llegaste Llegando a Pacho, ay de mí no llorará Música 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 Música